Bueno, les cuento que hace unos días Becky G fue acusada de plagio por ser parte de la firma de cosméticos Araceli Beauty. Dijo que la línea de la cantante, esa línea estaba muy inspirada en su marca y ahora Becky G salió y dio la cara. Claro, Becky hizo un video donde se la vio muy conmovida, muy triste, dijo que sentía la necesidad de dar la cara y aclarar todo. Explicó el origen del nombre de su marca, por qué se llama Tres Luz, dijo muchas cosas y la verdad, Ada, yo la sentí bastante honesta en el video. Aclaró que ella no robó nada y que siempre apoya a los latinos. Dijo también, yo comencé a trabajar cuando era niña, cuando tenía ocho años para ayudar a mantener a mi familia y no le pido ningún tipo de lástima a nadie. Todos sabemos de dónde venimos y el que mi comunidad no esté orgullosa de mí, me duele porque les he dedicado todo. El nombre de mi marca es Tres Luzes porque el número tres es mi número de la suerte y soy tercera generación mexicana. Sí, lo que pasa es que se parece un poquito el maquillaje, el diseño y todo, pero también lo que explicaba Becky es que... Hoy día nadie está inventando, nada es completamente nuevo. De todo está inventado, todo se ha visto. Uno puede hacer una versión de uno, de lo que le parece, de algo que a uno le gusta. Incluso hablaban también de los componentes que forman parte del maquillaje que se parecían mucho a los de la línea de Araceli. Pero también Becky aclaró que es normal que se utilicen los componentes que hacen bien. Bueno, vamos a ver en qué parará todo eso. ¡Gracias!